Caridad y originalidad Un bolsero tamborilero Más o menos Un tamborcito, un tamborzote tamborilero Compañero que sabe tocar Y yo se toca el violinero Como se toca el violinero Gin gin el violinero Raca tam plan el tamborilero Compañero que sabe tocar Y yo se toca el violinero Como se toca el violinero Plim plim el violinero Gin gin el violinero Raca tam plan el tamborilero Compañero que sabe tocar Y yo se toca el guitarrero Como se toca el guitarrero Tar a tar el guitarrero Plim plim el pianero Gin gin el violinero Raca tam plan el tamborilero Compañero que sabe tocar Y yo se toca el saxofonero Como se toca el saxofonero Bu bu el saxofonero Tar a tar el guitarrero Plim, plim, el pianero Gin, gin, el violinero Rájate a plana, el tamborilero Como un pañero que sabe tocar Y yo sé tocar el trombonero Como se toque el trombonero Bum, bum, el trombonero Bum, bum, el saxofonero Tara, tara, el guitarrero Plim, plim, el pianero Gin, gin, el violinero Rájate a plana, el tamborilero ¡Ja, ja! ¡Qué buena onda! A ver, tíganlo conmigo Claridad y originalidad A ver, tíganlo conmigo Compañero que sabe tocar Y yo sé tocar el violinero Como se toque el violinero Gin, gin, el violinero Rájate a plana, el tamborilero Compañero que sabe tocar Y yo sé tocar el pianero Como se toca el pianero Plim, plim, el pianero Gin, gin, el violinero Rájate a plana, el tamborilero Compañero que sabe tocar Y yo sé tocar el guitarrero Como se toque el guitarrero Tara, tara, el guitarrero Plim, plim, el pianero Gin, gin, el violinero Rájate a plana, el tamborilero El compañero que sabe tocar Y yo sé tocar el saxofonero Como se toca el saxofonero Bo, bo, el saxofonero Tara, tara, el guitarrero Plim, plim, el pianero Gin, gin, el violinero Rájate a plana, el tamborilero Compañero que sabe tocar Y yo sé tocar el trombonero Como se toca el trombonero Bom, bo, el trombonero Bo, bo, el saxofonero Tara, tara, el guitarrero Plim, plim, el pianero Gin, gin, el violinero Rájate a plana, el tamborilero Pues que no pudieron, ¿verdad? ¡No pudieron! Pues inténtenlo otra vez, ¿sí? A ver, otra vez Pongan el disco ¡Signalidad! ¡Signalidad! ¡Doducción con music!